¡Suscríbete al canal! Foto, Departamento de Justicia Federal, suministrada. A Joaquín, el Chapo, Guzmán no le preocupaba exponerse públicamente, incluso armado con una pistola de oro con diamantes incrustados. Ese fue parte del argumento de la Fiscalía este viernes en el juicio por narcotráfico contra el presunto exlíder del cartel de Sinaloa en Nueva York. Los representantes del gobierno de Estados Unidos le mostraron al jurado una foto de Guzmán mientras bailaba con una mujer no identificada. Aunque, el Chapo, aparece de espaldas, no parece estar pasándola mal. Foto divulgada por la Fiscalía. Suministrada, Departamento de Justicia Federal. Pero lo que más llama la atención es la pistola que carga al costado derecho de su cintura. La tan mencionada arma de oro y diamantes ha acaparado varias audiencias del juicio en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York. Todo sobre el juicio contra, el Chapo, Jesús, el Rey, Zambada fue uno de los primeros testigos en mencionar el equipo. Según el testigo, se trata de una pistola negra Colt Calibre, 38, grabada con las iniciales del acusado. Junto a la bazooka AK-47, era una de las preferidas de, el Chapo, de acuerdo con el testimonio de, el Rey, Zambada. Pero, aunque, en la foto revelada por la Fiscalía, vemos solo a dos personas, seguramente, el Chapo estuvo rodeado esa vez de todo un equipo de seguridad, a juzgar por las declaraciones de, el Rey. Según testificó, a su exocio lo protegían entre 30 y 40 individuos armados con pistolas, rifles AK-47 y hasta bazookas. Dijo además que el Chapo mataba a quien tuviera que matar para ampliar su poder. No dudaba en matar cuando lo consideraba necesario para proteger los negocios, planteó. Los seis asesinatos que un exocio le atribuye a Joaquín, el Chapo, Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!